Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a poner el balón en la otra portería, ¿vale? De esta manera, y ahora voy a dar un toque, así, y mientras el balón va a la otra portería os voy haciendo preguntas, y la respuesta a esas preguntas es una respuesta numérica, entonces, si os pregunto, no sé, cualquier cosa, y me decís un número, yo tengo que decir más o menos, hasta que acertéis el número exacto, y cuando marque el balón, ¿vale? Cuando se marque el gol, la persona que esté en ese momento respondiendo, pues pierde, y el otro gana un punto, ¿vale? El primero que llega a tres puntos gana. Os voy haciendo preguntas generales de Rocket League, de Flamek, de la comunidad y de todo, ¿vale? O sea, cuando hagamos la primera ronda se va a entender, o sea, que no os rayéis. Ok. ¿Quién empieza? Piedra o papel tijera, piedra o papel tijera, como todos los vídeos. Vale. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Papel! Vaya. Vaya, Leo ha ganado. Pablo, empieza. Vale, le doy al balón y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. Pablo, empezamos, ¿eh? Le doy al balón. Vale. Pablo, ¿cuánto rango hay en Rocket League contando las divisiones? Quince. No, más. Veintiocho. Más. Veintiuno. Más. Veinticuatro. Menos. Veintitrés. Menos. Veintidós. ¿Cuánto de largo mide un campo de Rocket League, Leo? Cincuenta metros. No, más. Cien metros. Más. Ciento veinte. Tío, que eso no tengo ni idea. Es que ni idea. Yo tampoco que sabía el dato. Yo lo busqué el dato en Google, tío. Vale, pero hay que ir más rápido, porque os le doy a la pelota más lento. Pero vais muy lento, ¿eh? Vosotros. Si yo digo más, decí otras cifras del tirón, ¿eh? Vale, vale. Venga, Pablo, un puntito. Vale. Al primero que llegue a tres ganas. Venga, Leo, empiezo contigo, ¿eh? Con la anterior pregunta. ¿Cuánto de largo mide un campo de Rocket League? Doscientos. Más. Trescientos. Más. Quinientos. Más. Menos. Cuatrocientos. Menos. Trescientos cincuenta. Más. Trescientos sesenta. Más. Trescientos setenta. Más. Trescientos ochenta. Menos. Trescientos setenta y cinco. Más. Bien, correcto. ¿Cuántos líderes ha tenido Flamen en total, Pablo? A lo largo de su historia. No, más. Tres. Correcto. Leo, ¿cuántos minutos son el récord mundial del dribbling? Trece. Más. Ochenta. Mucho más. Cien. Más. Doscientos. Menos. Ciento cincuenta. Más. Ciento setenta. Más. Ciento ochenta. Correcto. Según estadística de Steam, ¿cuántos jugadores totales se conectaron a Rocket League el 9 de diciembre de 2000? Dos millones. Jajaja. 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 Vale, desde aquí mismo La pregunta es esa, Pablo ¿Cuántos jugadores se conectaron a Rocket League en total El día 9 de diciembre Mierda Dale 50.000 ¿Más? 50.000 ¿Más? 52.000 Exacto Leo ¿Cuántas visitas tiene el vídeo más visto de Flammy? 3.000 Menos 2.000 ¿Más? 2.500 Menos 2.400 Menos 2.300 Menos 2.200 Menos 2.100 ¿Qué nervioso tú? 2.146 era el número Dos puntitos para Pablo Seguro que esta la ganas tú, Leo Leo, la pregunta Te la cambio, ¿vale? ¿Cuántos miembros hay en Flammy ahora mismo? 20 Más 30 Más 35 Menos 34 Menos 33 Correcto Pablo, ¿cuántas personas hay en el servidor de Discord de Flammy? 1.500 No, 3.000 Más 3.500 3.400 Menos 3.400 Menos 3.200 Más 3.300 Más 3.350 Menos 3.340 Menos 3.340 Menos 3.310 10 10 Más 15 Más 15 Más Más 25 Más 30 Menos 3.410 3.410 31 de 25 más 27 exacto correcto cuantos días lleva creado flamenc leo en 400 más 600 más 700 menos 650 más 660 menos 655 menos 654 menos 653 menos menos 652 menos 650 más 651 correcto cuántas de gente tiene ahora mismo rock elisa y suave un millón más dos millones más el millón más cuatro millones más seis millones menos cinco millones exacto cuántas unidades vendidas totales tiene roguer y desde que salió en un millón más 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 tres millones más cinco millones más desde que salió leo 10 millones más 20 millones más menos 50 millones correcto cuatro jugadores estuvo en el primer rooster de flamenc a día de hoy en el equipo pablo he dicho la pregunta como me ha salido los huevos y pablo me ha hecho gracia al principio de esta ronda que me dice 30 mapas y te digo más y te digo menos 31 menos la pregunta es para pablo cuantos jugadores que estuvieron en el primer rooster de flamenc siguen en el equipo a día de hoy 10 más menos y 9 menos 7 correcto cuántos eventos de freestyle ha hecho pulse en total leo 3 más 5 más menos 4 correcto correcto cuántos vídeos hay en el canal de flamenc ahora mismo 30 más 50 más 60 más 90 menos es que tarda mucho en buscar la pregunta tío pero no era menos punto paleo 2 2 con pablo mira qué campo mira que hay 375 metros de campo pablo voy contigo cuántos vídeos hay en el último ronda es 2 2 cuántos vídeos hay en el canal de flamenc pablo 60 más 80 y 80 más 85 más 90 menos 87 correcto cuántos jugadores tuvo el primer rooster de flamenc leo 20 más menos 15 más 28 menos 17 correcto me ha sido mejor y luego dicho 20 otro vez hostia que bueno tío hostia al final sobra preguntas es una pena para una segunda parte si a la gente le mola mucho este vídeo para una segunda parte el ganador de este minijuego la patata caliente del freestyle es leo gabe en leo amó felicidad